Roma, Italia, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es un crack dentro y fuera de la cancha, así previo a Navidad visitó. Y repartió regalos a los niños hospitalizados en el Departamento de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Turinés Regina Marguerita. Entérate, quieren más dinero por Lainez el portugués acudió al hospital acompañado por su novia, la española Llorina Rodríguez después de entrenarse en la mañana con su equipo, según se aprecia en unas imágenes difundidas por los medios turineses. La estrella de Juventus que disputa este año su primera temporada en el cuadro italiano tras ganarlo todo en nueve años en El conjunto madridista, se quedó hablando con los niños, les entregó unos regalos y se tomó fotos con ellos y sus familias. El delantero luso fue recibido por el director sanitario del Regina Marguerita y por la directora del Departamento de Oncología y se detuvo a conversar con el cuerpo médico que trabaja en la estructura turinesa. No es la primera vez que jugadores de Juventus visitan este hospital, pues en Pascua también los pequeños convivieron con los futbolistas, entre ellos Carlos Paulo Dybala, con información de EF.